A Don Miguel Estrada se le denomina como el abuelo de los bolleros y es como un billete de 10 mil colones, todo el mundo lo quiere. Si usted quiere conocer algo de lo nuestro, procure ir de paseo con Don Miguel Estrada, insigne bollero de Venecia. Don Miguel conoce todos los caminos y veredas de este y los cantones cercanos. Una escapadita con él le brinda conocer de cerca nuestras más bellas y sabrosas tradiciones, y también las más secretas. A pesar de que no es tomador, entre los sitios escondidos su preferido es, o mejor dicho, eran las montañas de los Bajos del Toro. Allí, entre el bosque surgen como por arte de magia las fábricas clandestinas de guaro de contrabando en sus diferentes estados. El cabezón, que es el producto del primer hervor y que si usted se lo coloca en la punta de la lengua parece que se evapora. O las claras, producto final que se usa para fines medicinales, especialmente para fricciones en la rodilla. Bueno, gracias a Dios ya no existe el resguardo fiscal porque de repente le harían una visita para confesarlo. También Don Miguel le saca los ojos a cualquiera luciéndose con su yunta de bueyes. O bueno, cualquier otra cosa siempre se disfruta con este querido amigo. Andábamos trayendo una madera para la iglesia. Para la iglesia de Venecia. Sí. Y me mandaron con Don Guido Arroyo. Y íbamos así por el callejón a pegar el palo cuando alcanzamos a ver la saca. Entonces, amarramos los bueyes, traía un palo y nos fuimos. Y estaba el hombre sacándote. Y ahí se nos olvidó que... Que de aquí irse a trabajar. Como a las dos de la tarde nos vinimos allá de Buenos Aires. Y ya como a las siete de la noche ya íbamos atopando a ver qué había pasado. Y ya Guido, como es Guido, puta carajo, nada pasó. Nos encontramos en la saca guardia. El hombre es clarísimo. Claro. De cómo era el asunto. Bien, bien.